Ahora venimos con todo y vengo más preparado No quiero acercarse tanto porque suenan los disparos No intenten meterse mucho ni cruzarse pa' este lado No saben lo que este loco les tiene bien preparado Me critican porque fumo a cada rato No me importa lo que digan los gatos Mientras ustedes de mí siguen hablando Me preocupo más por tirar el humo Otro viaje exótico estoy preparando Con la gente que a mí me acompañó Buena vida, buen momento, buenos ratos Relajado me la paso siempre en el avión Quieren agarrar mi escuela pero siguen confundidos No saben que este es talento con un poco más de brillo ¿Qué importa las malas vibras? Si así me gustó mi estilo Voy a seguir produciendo y hacer más largo el camino Me critican porque traigo el doble vaso No critican lo que ya les canté Muy agosto en el trabajo en el avión Rolenteando por las calles L A veces de coche me estoy en el relajo Eso lo hago nomás pa' verme bien Me despido, voy a relajarme un rato Prendanlo para que somba también Música 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 Música